Esta es una visión que nos encomendó el Intendente Juan Andriotti de empezar a trabajar con la ciudadanía en los distintos puntos en la Plaza Mitre, que es en el casco de la ciudad, en Victoria, en las cinco esquinas Sobremonte y Avellaneda, Avellaneda y Arnoldi, Avellaneda de Acceso Norte, Ruta 202 y Arnoldi También vamos a tener independencias municipales, en Centro de Salud orientando y estando cerca del vecino, que es lo que necesita hoy para poder llegar al fin que es vacunar e inmunizar a todos los máximos posibles Y después distintos barrios caminando con los promotores que están a cargo de los concejales ayudando al vecino, primero a contarle cómo es el sistema de vacunación, los lugares de vacunación ayudarlos en la inscripción si a alguno se le incomoda y no puede llegar a eso Está destinada en esta primera etapa a personas mayores de 60 años y personas entre 18 y 59 que tengan enfermedades bases, enfermedades preexistentes Bárbaro, agradecida y es bueno tener todo esto al acceso, que sea accesible para los vecinos de San Fernando Me sorprendió, estaba justo de paso, pero bueno, es todo bienvenido que se agilice todo y que tengamos más salidas para tomar nuestras decisiones también, para cuidarnos Me parece muy importante y además de eso necesario, porque es la única manera de atenuar el efecto de la pandemia esta logrando que la mayor cantidad de gente tenga los anticuerpos como para que pueda resistir este fenómeno que hay actualmente Me parece fabuloso La verdad que me parece buenísimo, más que nada para la gente grande Un alivio la verdad, que mientras puedan vacunar a la mayor gente, está bárbaro Espectacular, esperemos que sea lo más pronto posible Yo, cero de tecnología, tengo que acudir a mis hijos Acá llegaste, no te estás y ya está La página para poder inscribirse es vacunatepva.gva.gov.ar No dejemos de lado también ventilar los ambientes, usar tapabocas, higienizarse las manos Y hoy la responsabilidad, como decimos siempre, ya es de cada uno de nosotros Así que si nos cuidamos, vamos a poder estar mejor con esto